Guachines, guachinas, chamos, chamas, chibolos y chibolas Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y hoy digo chibolos y chibolas porque según los comentarios me estuvieron diciendo que es el equivalente a guachin y guachina en Perú Así que bueno, espero que no me estén trolleando como siempre les digo Porque ustedes son medio descanceros, yo los conozco Bueno, les cuento, hoy voy a reaccionar al tema Mucho gusto, mucho gusto, me lo estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios Porque me dijeron que, bueno, es del álbum Vida, yo quiero empezar a reaccionar al álbum Vida Arranqué al revés, primero hice el Muerte y ahora estoy haciendo Vida Pero bueno, me dijeron que con mucho gusto voy a conocer al Khan Al Tyron del pueblo, al Tyron de la gente Y que de esta manera lo voy a poder conocer un poquito más en profundidad Así que bueno, bienvenido sea este tema, mucho gusto del señor Cancer Pero, así que bueno, no tengo mucho más que acotar Así que voy a ponerme a grabar la pantalla y a reaccionar este video Como siempre voy a utilizar el canal de mi amiga Niki Nicole alias la Niki Rotten O es al revés, Niki Rotten alias la Niki Nicole para mí, ¿no? Uy, se arrancó esto, pausa Ok, y mientras maximizo el video y yo les recomiendo que me vayan a seguir a Instagram Porque ahí estoy haciendo vivos cada 2 o 3 días Generalmente son largos, charlamos de un montón de cosas Tenemos un contacto mucho más fluido que, bueno, con el video O sea, más instantáneo por así decirlo Y una cosita más que quería destacar Ah, díganme si les gusta la idea en todos los videos del álbum Vida Voy a estar con una remera blanca o vestido de blanco También lo leí en un comentario de ustedes que me dijeron Mark, estaría bueno que, lo que pasa es que no leí tarde, pero me decían Estaría bueno que para el álbum Muerte esté siempre de negro Y el álbum Vida todo de blanco Me gustó la idea, si la apoyan, 2 likes y lo sigo haciendo Así que bueno, basta Ahora sí Me voy a enfocar Me voy a concentrar Porque yo me entrego a estas reacciones Me gusta estar enfocado, concentrado Así que vamos a arrancar Ya arrancó muy rápido Acá ¿Es Cancerbero? ¿Cuando era chiquitito? No sé qué son estas imágenes Bueno, me lo pueden contar acá en los comentarios Ahora sí arranco Arrancó muy rápido, ¿eh? Nací en mi patria Venezuela Sí, en el norte del sur Al lado de Colombia En medio del Atlántico Sur Donde los mediodías son de 33 grados para arriba Y la mujer de aquí Está más buena que la comida Donde un carro nuevo cuesta Al menos el suerte de 10 años Y una casa cuesta Al menos el precio de 100 carros Soy de un país con miles de leyes Sin aplicar Con 60 muertos semanal Solo en la capital Por ende Muy pocas cosas me sorprenden Me han apuntado en la cara Para robarme un par de lentes He visto policías Matando gente inocente Y he visto gente no inocente Siendo presidente ¿Entiendes? Me gusta el rap Desde que tengo como 11 Y no he podido parar Desde entonces He escrito un montón de canciones He improvisado Ebrio en callejones Y he cantado serio Ante varios cientos de seguidores Yo he demostrado Hasta a los más conservadores Que el rap puede ser oído Por jóvenes y mayores también Que el rap no se lamen Violencia como creen Y que a pesar que competimos Busquemos un bien No sé Muchos me ven y creen Que es cosa de muchacho Que me drogo Que soy un bobo Que soy un borracho Sin saber cuánto trabajo Para pagar mi rancho Y que me educo Para ser un Don Quijote Más que un sancho Excelente Acá voy a hacer una pausa Porque esto es algo Que yo quiero destacar de Can Creo que ya Igual todos lo saben Y todos lo perciben Pero yo lo que admiro mucho De él es su inteligencia Y acá lo está diciendo claramente Y que me educo Y eso la verdad Que es algo muy bueno Porque yo noto Que las personas Que quizás ya están consagradas Pero gente en diferente ámbito Me refiero Puede ser no sé Música Deporte O que a lo mejor Se recibe una carrera Y después no quieren estudiar más No quieren seguir capacitándose Y yo creo que como filosofía de vida Tenemos que estar permanentemente aprendiendo Independientemente de tu nivel económico Del nivel de exposición que tengas De haber logrado tus sueños O de tus metas a corto plazo Siempre se puede un poco más Y siempre se puede aprender Creo que vinimos a este mundo a aprender Y hay varias maneras obviamente de hacerlo Libros, mentores Tomar clases Ver series educativas Bueno el rap con ciencia también sirve muchísimo Cosas que te estimulan a pensar A reflexionar Pero a mí me gusta como Can Él lo dice permanentemente Me educo Leo Estudio E invita a los demás a eso Así que como siempre digo Desde nuestro humilde lugar Cada uno desde su casa Más allá de escuchar a Can Y de tomarlo como un referente Apliquemos en nuestro día a día esto Piensen esta semana Después de terminar de ver esta reacción ¿Qué conocimiento van a aprender ahora? ¿Qué libros se van a comprar? ¿Qué libros se van a descargar? ¿A qué cursos se van a anotar? ¿Qué concepto nuevo pueden aprender? Es lindo que más allá de escuchar También bajemos a nuestro plano terrenal A nuestro día a día Estas cosas que Can nos va enseñando Sigamos Yo me siento muy muy tocado E identificado con lo que está narrando Can Bueno, quizás lo único que me gusta más el día Que la oscuridad Pero después de todo lo demás Me siento muy identificado, loco ¡Cantado! Para mí, voy a poner pausa Porque lo quería dejar Amigas, amigos Porque Postage Es que es re rescatable lo que él está diciendo Lo estoy buscando acá de nuevo Prefiero comer un cable ¿Cómo es que dice? Esto Ay, es que es tan hermoso Es tan exacto aparte Guachos, guachas O sea, que están ahí del otro lado de nuevo Cuando tengan ideales Cuando estén seguros De que su camino de vida Va por un lado O sea, no se traicionen Por los que diga el resto No se traicionen Sean fieles a ustedes mismos A su intuición Sean fieles a lo que ustedes creen Que es lo mejor para ustedes Y eso yo realmente Lo siento de corazón Lo siento a flor de piel Y yo me prometí también Al principio de todo Cuando arranqué a crear contenido Nunca traicionarme Nunca venderme a contenido Que sola y exclusivamente Me dé visitas Y creo que ustedes Igual del otro lado Lo pueden palpar Porque mucha gente En los comentarios Me dicen Che, Mark Me gusta tu transparencia Me gusta mucho Como te mostras natural Pero amigas, amigos Yo es que realmente A CanServiero lo amo Realmente lo admiro Lo tomo como un referente Pero no baso mi canal Únicamente en sus reacciones Que en este momento del canal Es el que más visitas Y más suscriptores Me tracciona Ustedes fíjense Que yo subo Las cosas que a mí me apasionan Y creo que a ustedes También les puede llegar a divertir Pero no me fijo en las visitas Realmente lo que yo quiero Es disfrutar de lo que hago Y realmente disfruto mucho De reaccionar a CanServiero Porque me lleno de conceptos Y que además puedo ampliarlos Para compartirlo con ustedes Y a su vez Ustedes en los comentarios Me van dejando sus puntos de vista Me van contando cosas que no sé Y siento como que se genera Una comunidad hermosa Pero no lo uso exclusivamente Para crecer De hecho ustedes fíjense Creo que no sé De 100 videos que subí Dos veces habré hecho Suscríbanse al canal No pido que se suscriban No pido la campanita No pido que nada No pido nada No pido nada Si quieren suscríbanse Y si no, no Disfruten de la reacción Guacho, qué sé yo No sé si les gusta mi laburo Y si quieren suscribir Bienvenido sea Y si no, bueno, ya fue Yo igual sigo disfrutando de esto Y me encanta Independientemente de las visitas Así que bueno Guacho No censuren la voz de su alma Diga Lo lograste Lo lograste Que mientan Quiero abrir las puertas Del zoológico A los animales Encerrar allí A todos los oficiales criminales Quiero Que inventen ya La vacuna Contra el racismo Y que el planeta Acepte que en el fondo Todo se por lo mismo Quiero que las municiones Se conviertan en pan Y que los superhéroes Salgan de la serie Donde están Yo quiero Que la avaricia Nunca le gane al honor Y que la única religión En el mundo Se llame amor Hay muchas cosas Que quisiera Pero por los momentos Me conformo Con rap Hasta que me muera Quiero hacer música De conciencia A pesar de que piensa Que el rap no sirve Yo le voy a demostrar Lo verdadero El son delguero De este nuevo movimiento musical Repeto que el rap A ti no les exijo aquí De parte de campesino De hambre de vida Ya que llevo tanto hora Me toca hablar a mí Si no me conoces Se investigue por ahí Quiero hacer música Pero que no se baile A menos que sea Con el puño al aire Samples Cajas Hi-Hats Bases Vos Wadam, Wadam Wadam, Wadam Basta del irrespeto De racistas extranjeros Wadam, Wadam Wadam, Wadam Te basta de que piensen Que es delincuente El rapero Mucho gusto A los presentes Mi nombre es K Me encantó Me encantó Me encantó Del país donde nació De un super tu ambiente Donde el grupo básico También es residente Del país donde te pueden Plomear de repente Quiero hacer música Pero que no se baile A menos que sea Moviendo el cuello Quiero hacer música Pero que no se baile A menos que sea Doblando el seño Mucho gusto A los presentes Mi nombre es K Mucho gusto K Mucho gusto A los presentes Mi nombre es K Mucho gusto A los presentes Mi nombre es K Mucho gusto A los presentes Mi nombre es K Que placer escuchar esto Hermoso, hermoso tema, me encantó Igual me llamó la atención que no haya dicho Mi nombre es Tyron Porque según lo que vi en los comentarios Ustedes me decían que En el disco Muerte reacciona Reacciona Canta Can Y en el disco Vida Canta Tyron Pero bueno, me encantó Pero es lo que les digo Es como que El Can siempre se supera O a ver, yo sé que este tema se hizo No sé, unos cuantos años antes Que el disco Muerte Pero para mí, que lo estoy escuchando por primera vez Y después de haber escuchado todo el álbum Muerte Escuchar este tema es como que digo Se reinventó O sea, es un concepto nuevo Sigue siendo duro Sigue siendo crudo Pero acá lo noté un poquito menos ríspido Sin tanto con los tapones de punta Pero igual siempre dejando ese mensaje Y me encanta esto La claridad con la que él dice ¿Saben qué gente? Yo no voy a hacer temas Para bailar No quiero hacer temas masivos Igualmente se volvió Hiper masivo Y me parece que es justamente Eso es lo lindo y lo excelente De esta historia Porque siendo original O sin serlo Entre comillas Comercial Que hay en la industria de la música El tipo logró Llegar a millones y millones de seres humanos Y bueno Me alegra mucho que haya sido así Pero también como les digo Yo creo que Can Can es un ser que vino acá A iluminarnos O a enseñarnos O a justamente Explicar ciertas realidades Que nosotros quizás A simple vista No podemos ver O no podemos intuir Pero una vez que Can Nos traslade ese conocimiento Después realmente En nuestro día a día Hagamos una diferencia Apaguemos la tele Estudiemos Hagamos proyectos Pongámonos metas Seamos auténticos Amemos Disfrutemos Invitemos a nuestro entorno También a este movimiento De estudiar Evolucionar tu conciencia Absorber conocimiento De la manera que vos quieras Hoy en día no hace falta libros Hoy en día también tenés Un montón de videos Que te explican Una banda de cosas Te podés anotar en cursos Hay muchos como mecanismos Para llegar a ampliar Esa conciencia Ese conocimiento Y también No vendas tu alma Ponele amor y pasión A todo lo que hagas Por más chico que vos piensas que es Hacé lo que eso se transmite Eso se contagia Por eso digo que para mí Can Es un gran referente mundial Pero que después Nosotros tenemos que Plasmar en concreto Las cosas que él Nos va invitando a realizar Y yo también Desde mi humilde lugar Les digo Hagan eso Que yo lo estoy haciendo Y me siento muy contento Con lo que voy construyendo Y logrando en mi día a día Así que bueno Hasta acá llegó la reacción Del día de hoy Gente Espero que les haya gustado Les mando un beso muy grande Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!